Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Bakugan Barol Trainer. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Como ven, todos los Bakugan están al máximo, pero no sé si estoy seguro si todos los Bakugan que están aquí están listos para la batalla. Ahora están Sirenoid con un máximo de 540 Gs, Blade Tigrera Geos con un máximo de 410 Gs y Ultimate Dragonoid con un máximo de 760 Gs, el cual es el más fuerte del equipo. Y ahora vamonos a donde se ubica la estrella negra. Efectivamente, Pyrus para Aquos, Geos para Subterra y Pyrus para Darkus, así que sí, ya tengo el equipo completo. Otra vez, estuvo estupendo. Sí, vamonos a enfrentarnos. Muy bien. Subterra, Geos y Darkus. Ella tiene unas ventajas de aumentos, pero... Y yo solo una, pero... No importa. Empecemos. Sabemos a cuál atacar primero. Yo sé que Warburg tiene una gran ventaja frente a Blade Tigrera, así que empecemos. Ultimate Dragonoid, Pyrus. Warrior Darkus. La ventaja Pyrus. Vamos a ver. Una diminución significante. No, si tuviera un contra. Vamos a usar el efecto triple. Ah, pues intercambio. Bien. Intercambio. No, no. Vamos a ver. Uy, subo cerca. Tan cerca y tan lejos. Vamos a ver. Vamos a ver. Este intercambio como que me dio... Me... Me llegó de sorpresa. La ventaja de Geos. La ventaja de Geos. Aumento subterra. No tenemos un contra subterra. Por de casualidad. Sí. Contra subterra. Aumento Geos. Toma. Listo. Y Sirenoi va a enfrentarse a Garganoy Aquos, Sirenoi, Aquos Garganoy, Pyrus Vamos a ver que prosigue en esa batalla Ventaja de Aquos Como tenga un... Listo En fin el movimiento no sirve para nada Justo lo que quería evitar Por suerte tenemos un Contra Darkus Al menos conseguimos debilitar a Warrior Darkus Fue un oponente bastante difícil La batalla definitiva Esta batalla si que fue difícil Un aumento Bueno Saltemos por ahí Si efectivamente Derrotamos a Warrior Sirenoi como que fue la que salió victoriosa Efectivamente Yo te cogeré la próxima vez Vamos a ver Guardando Warrior Darkus Como dice Warrior si que nos dio problemas Vamos a ver Algo Unos ¿Vamos? Pues Tec 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pongamos a ver Wario Tartus solamente entrenar a tigrera y a warrior al fin podemos hacerle la arena 17 aquí se acaba todo terrestre inteligencia pondrá con tu temperamento tú puedes daniel tienes razón drago voy a demostrarle a ese monstruo que soy mejor y luchamos drago contra stinglash vamos drago tú puedes ventaja pirate vamos a hacer el efecto triple espero que no haya intercambios juego limpio bueno bueno pero al menos pero al menos hemos conseguido eliminar semejante amenaza semejante amenaza hammer gorem subterra contra blake tigrera la ventaja de jayos tal vez si vale la pena entrenarlos después de todo ahora 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 tengo una regla tengo una regla que es ya ya no va a disponerse ya se van a cortar los entrenamientos y toda esa vaina y nos vamos a enfocarnos y nos vamos a enfocarnos en las batallas tres batallas en cada episodio vamos y vamos vaya patada que le dio a hammer gorem predias angelo que es tanto aquos como como ellos pero vamos a darle con warrior darcus el vacuón que nos acabamos de ganar no no tenemos un contraje ellos pero a ver pero si tiene un contra arcus pero no es suficiente como para alcanzarme todos son de 120 puro y duro toma victoria pura y dura nos ganamos a preyes angelo y a hammer golem ar nadie me había derrotado así es peor que aquella partida contra deep red en el año 25 mil 875 esto es solo el principio acabaré con todo con todos vosotros payasos ya te gustaría pero el plan de vector triunfará vector me pidió que te hiciese perder tiempo y lo he conseguido que vivir sabía eso profesor si y reconozco que me preocupa ese tal vector que es más inteligente de lo que pensaba dan has encontrado a perellas ya golem eres el mejor dan que pasa que pasa te preocupa algo si es algo que dijo mantis olvídalo dan yo creo que solo quiere confundirte bien tenemos dos bakugam ganamos nos ganamos a dos bakugam efectivamente yo sé que le estoy quitándole varios varios varias energías que a a mergoren y saque un bakugam subterra por accidente efectivamente para para estresa no no soy mejor no soy manco para la se me es manco para la defensa jamel golem donde estas aquí te tengo como ultimamente los entrenamientos han sido difíciles voy a cortar estos entrenamientos y con tres batallas va a ser suficiente en el episodio vamos a ver que hay por allá ah es vector me imagino ventus pyrus y geos tenemos campeones ventus y y y que i y en y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! No nos falta entrenar a Freyas. Angelo, ¡Y volvemos! ¡Listo! ¿Quién eres tú? usa un poco el cerebro y lo adivinarás gusano terrestre Vector bingo he decidido poner a prueba tu valor en persona intentaré no hacerte mucho daño quiero ahorrarme mucho algún truco para la batalla final la batalla final basta de chacharas Bakugan a luchar como lo dijo bien la prioridad será el Bakugan Darkus si, la prioridad Drago, vamos a luchar la ventaja de Pyrus no habrá victorias instantáneas esta vez probemos con el efecto triple nos aturdieron nos van a debilitar listo va a haber un knockout instantáneo va a haber un knockout instantáneo si, va a haber una derrota instantánea bien bien Vistrayer venga a Drago no, mejor que Angelo luche contra Manion subterra la ventaja de Geos la ventaja de Geos la ventaja de Geos toma si, Ripper es el oponente más duro que hay bueno ahí sí es momento para intercambiar Vistrayer como que no tuvo participación esta vez toma sí a Ripper Acuos tienes muchos recursos sí pero es solo el principio las aprendices engañan humano recuérdalo bip bip eh sí profesor profesor nada qué extraño sí veamos a ver qué pasa y vamos a dejar el episodio por ahí y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete sube videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a historias de terror con un con Willy yunes el bow muchas gracias por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego